A gusto, querido, el trágico Augusto César, ayer era tono de tragedia. No, no, él describe, no, no, él describe nada más. Él es exterminio. Yo cuento lo que pasa, si ustedes se quieren guiar por un resultado, como escuché recién, que si perdía no era culpa de Martínez y como no perdió es responsabilidad de Martínez, yo trato de ser un poquito más coherente. Pero ¿quién es incoherente acá? No, no, pero digo, porque le quieren dar mérito a Martínez. Y sí, tuvo mérito, el planteo fue de Martínez. La idea del juego fue de Martínez. Sí, Martínez armó lo que pudo. El cambio en el segundo tiempo de la primera del equipo, sencillamente fue de Martínez. Algunos querían que juegue Sarachi de volante, Fabra adentro, todo de Martínez. Yo creo que dentro del... vos lo sabés más que nadie, en el contexto que Boca llegó a jugar este partido, con lesionados, con suspendidos, con jugadores en los Juegos Olímpicos, con jugadores que hasta último momento... Con la actuación a la altura, Boca sacó un buen resultado. Y bueno, vos pensás que para un entrenador era fácil armar un equipo 11-11, porque ya ni te digo la lista de Benítez. Pero yo en Boca, en ningún momento dije que era fácil. Ahí está el mérito. No, pero está bien, pero si le iba mala boca, tenía una mala noche. Claro que... Era responsabilidad de Martínez, yo no puedo hablar de algo que no fue... No, pero sabés lo que íbamos a decir, porque ¿qué tiene que ver Martínez si yo... No, del contexto. ...con 11 futbolistas que no había entrenado. Yo hablo del contexto y yo tampoco sé para lo bueno y por lo que tengo claro... Si el contexto es malo y el técnico te lo ordena, es bueno. ¿Qué ordena? Si puso 11 futbolistas. No, pero podría haber elegido decir, mira, pongo a Ramírez porque tiene experiencia, a Sarachi porque tiene experiencia, a Taborda porque tiene más experiencia y no expongo a los chicos. Y este 11 de hacer jugaba y le iba mal y perdía dos clases. ¿Qué pasa? Yo hablo por mí. ¿Qué culpa tenía Martínez? Yo hablo por mí. Yo al entrenador tampoco lo hubiese caído, por eso me pareció bueno lo que él hace en el final. Lo mejor de Martínez ayer fue en la conferencia de prensa, haciéndose cargo, aunque no tenga nada que ver con lo que pasó. Exacto, también, muy bien. Dando esa frase... Mira, Martínez ha entendido en este corto tiempo que está en el cargo que lo que dice el técnico de Boca puede ser una bomba que implosione dentro del club. Y nunca ha tenido hasta acá una declaración rimbombante, no ha dejado ningún título, algo que le costó tanto a otros entrenadores y que tal vez han tenido pasado como jugadores en el club y como ídolos. Martínez, que no tenía mucho pasado, lo ha entendido a la perfección y declara siempre con mucha inteligencia. Y ayer se esperaba su respuesta. Yo, después de lo que dijo los jugadores, me parece que le vino como anillo al dedo la pregunta por todo lo que se había dicho y demás en la previa. Él se basa y se apoya siempre en Romero, en Advíncula, en Cavani. Ayer lo nombró a Rojo también. Ahora, no creo que hubiera que haberlo criticado al técnico si perdían y tampoco es mérito de él no haber perdido. Hay que ser coherente, porque si no miramos al lado que nos conviene. Si Boca anoche perdía 3 a 0, ¿qué culpa tenía Martínez? Ninguna. La misma que no tiene porque le fue bien a Boca y porque hasta lo pudo ganar con este equipo. Por lo cual el pronóstico es más que favorable para la revancha. Sí le reconozco a Martínez esta habilidad para declarar y entender lo que es el mundo Boca, que insisto, a muchos le has costado entender y que acá no es un detalle menor. Lo está minimizando, para mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Contanos cómo viene lo próximo, porque Boca tiene... Hay noticias de la práctica, ¿eh? A ver, contanos, contanos. Quiero saber eso. Y el fin de semana también. Claro, porque Boca llegó y se vino raudamente aquí a entrenar. La primera noticia que tenemos que dar es que Edinson Cavani no se entrenó con el grupo de vuelta. Él sigue hablando de una molestia en el cuadriceps. Se entrena separado al plantel. El domingo no puede jugar. Está suspendido. Recordemos que lo echaron contra Vélez en la bombonera. En la fecha, en la última que se jugó. Con Vélez. Previo al parate. Exactamente. En el último minuto, ¿te acuerdas? Una jugada bastante polémica que Cavani terminó viendo la roja. A esta hora, por lo que me cuentan, en duda para el miércoles. Van a ver cómo está durante el fin de semana, pero él habla de un dolor y que cuando los médicos notan un dolor, yo no descarto que haya estudios nuevamente. Lo que está claro es que Cavani lleva tres días entrenándose aparte y que verán durante el fin de semana. No hay el apuro de pensar en el domingo porque no puede jugar, pero sí que lo quieren tener para la revancha. Para el domingo, a mí me hablan de más de la mitad del equipo nuevo. Obviamente van a jugar los refuerzos, los que estén bien físicamente. No hay un apuro como si hubiera sido la chance de tener que jugar por la Copa. Es decir, tal vez alguno de los que iba a jugar por la Copa, que no llegó bien físicamente, no haya apuro por ponerlos el domingo. Sigan entrenando una semana más, pase la revancha y vuelvan por el campeonato en la otra fecha. No, hombres. ¿Han dolido? No, bueno. Acaban de bajar. No, no, de los refuerzos. No, de los refuerzos. La víncula no va a jugar. La víncula no va a jugar. Rojo no va a jugar. Lógico. Rojo no va a jugar. Pero de los refuerzos, ¿quién no jugaría? Martiel. Bueno, yo quiero esperar si Medel es titular el fin de semana. Quiero esperar si Milton Jiménez tiene chances. Tendría que jugar un poco. Tendría que tener minutos. Milton Jiménez me contaron ayer a la tardecita, anoche, que ayer no se entrenó, como adelantaste vos, que estaba con una sobrecarga en el isquiotibial. No sé si ha podido entrenarse hoy o no, porque la idea era dejarlo a casa, viéndolo de Cavani, para que debutara el domingo. Ahora no sé cómo ha sido la mañana de Jiménez. Por eso digo, si algunos están en condiciones. Hoy, obviamente, Martínez hizo un regenerativo con quienes jugaron en Quito y reducido con quienes se han quedado, que han sido muchos, entre ellos los refuerzos. Mañana va a haber un trabajo táctico. ¿Por qué ponés en duda a Medel? ¿Cuál sería el inconveniente? Porque Medel... No, a ver, llevarlo con los tiempos lógicos. Yo entiendo lo que me marcaba Agustín de Almirante Brown y demás. Yo les conté durante la pretemporada que Medel, y por una cuestión lógica, notaba la inactividad que tenía. ¿Iba a jugar si estaba habilitado? Sí, por lo que necesitaba Boca en Quito. Ahora, hay que ver si juega el fin de semana. Tal vez no tenés tanto apuro para jugar con defensa y justicia, como lo era jugar con Independiente de Valle. Un mes y todavía no se puso en forma. Hacía 60 días que no jugaba. Por eso yo a mí me gusta ir calma, porque todos seman todos a la cancha. Entonces, Belmonte sí. Igual estoy pensando. Belmonte está, Aguirre está. Vos tenés que pensar en Belmonte. Pensá en el campeonato de la meta, estás a 6 puntos de los líderes. Belmonte, Paul Fernández, Aguirre. Tres volantes que pueden jugar. Agustín, te pido por favor. El año pasado decían lo mismo. Están frenando. El año pasado decían lo mismo y está jugando la Sudamericana. El problema por lo que están contando ustedes, yo lo encuentro... Pero es torneo largo. En el centro delantero, porque mirá... A Merentiel lo tenés que cuidar para el miércoles, posiblemente. Porque es el único que tenés bien bien. Y más si el Cavani, como dice Augusto, está en duda. Cavani está en duda. Claro. Ustedes cuentan que Milton Jiménez tiene una sobrecarga. Y por supuesto que a Benedetto ya no lo contamos. Entonces, al vos tener un solo 9, que es Merentiel, que aparte sea el mejor de todos, no sé si es bueno arriesgarlo el fin de semana, porque si se llega a refriar y no lo tenés para el miércoles, ya la situación es más complicada todavía. Entonces, no sé quién puede llegar a ser el centro delantero de Boca. Por eso será muy importante... Bueno, pero por eso es muy importante esperar la práctica de mañana, la del sábado, que será la última. Boca juega el domingo 8 de la noche en Varela. Bueno, no sé, no viajó tampoco. Uno cree que por parte del entrenador hay ciclos que se terminaron. El tema es el siguiente, Martín. De estos supuestos jugadores que no van a ser tenidos en cuenta, no hay ninguna oferta por ninguno. Desde el entorno de Benedetto dicen que en estas horas se resuelve su salida. Pero preguntás qué equipo y no te saben decir o no te quieren decir. A Boca no ha llegado nada todavía. A mí de los dos lados, del lado de Benedetto y del lado de Boca, no es que me desmientan, pero me dicen que no hay nada concreto. Que sí hay una posibilidad de Estados Unidos que está dando vuelta, pero que nunca se hizo oficial. Nada, nada. Ni al jugador ni a Boca. Lo que pasa es que el jugador empezó a hacer un trabajo aparte y a partir de algo que se ha viralizado. Está practicando boxeo. Claro, está haciendo el mismo entrenamiento que Guanchope. Lo mismo que Guanchope y está mucho más estilizado, está mucho mejor, porque él considera que si consigue el club... Tiene que llegar óptimo. ...quiere ganar tiempo. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.